10 Cosas que tal vez no sabías acerca de Johnny Ventura. El caballo mayor. Honrar, honra y Johnny lo merece. El galope del caballo mayor. Johnny Ventura en la industria musical y en la sociedad dejó un legado importante en República Dominicana como otras partes del mundo. El merenguero falleció ayer miércoles a causa de un infarto. En la clínica Unión Médica del Norte en Santiago. Una extensa cabalgata recorrió el intérprete de éxitos como, ¿Pitaste? El tabaco, salsa pa tu lechón, antes de dejarse seducir por la música. Talento que desconocía poseer. Su foco de atención desde muy joven se dirigía hacia el anhelo de convertirse en, el mejor arquitecto del país. Cuyo sueño se violado por las limitaciones económicas que le rodeaban. Pese a las adversidades para ingresar a la universidad para cursar la profesión que quería, su deseo de superación no se detenía. Es por ello, que decidió inscribirse en el Instituto Comercial Ercina Chevalier, para hacer un secretariado comercial, que incluyó mecanografía, taquigrafía, contabilidad y archivo. Una carrera corta que le permitirá posteriormente insertarse en el mercado laboral y producir dinero para costearse una carrera universitaria. 10 datos que quizás desconocías de Johnny Ventura. Primero. Su trayectoria musical se resume en 65 años, con más de 105 producciones discográficas, 28 discos de oro, 2 de platino. Además un Grammy Latino en el 2004 y un Grammy a la excelencia por su trayectoria en el 2006. Segundo. Comenzó su carrera en el año 1956 en el tramo final de la dictadura de Rafael León y Dastrujillo. Tercero. Estudió Derecho en la Universidad de la Tercera Edad, en Santo Domingo, donde se graduó con honores, suma cum laude. Se mantuvo durante más de 43 años activo en la política del país, donde ocupó cargos tales como, vicealcalde y alcalde. Quinto. En los años 60 emprendió su carrera estudiando música y locución por becas que ganó en diversos concursos musicales. Sexto. El nombre artístico de Johnny Ventura fue adoptado para evitar confusión con Juan de Dios Ventura Simó, piloto antitrujillista que participó en el movimiento 14 de junio de 1959 en Constanza. Séptimo. Otros de los apodos utilizados para referirse al caballo mayor son, el padre del merengue moderno, la alegría del país, el merenguero del siglo, la leyenda viva del merengue, la industria nacional de la alegría, el señor del merengue, o el hijo del pueblo. Octavo. Estuvo casado por más de 32 años con Nelly Josefina Flores de Ventura, doña FIFA, con quien procreó tres de sus siete hijos, de los cuales Juan de Dios Ventura Flores, y Andy Ventura, y Los Potros y Juan José, tienen su propio proyecto musical y a Ana y a Jaira, la más pequeña. Canta en su orquesta y ayuda a su hermano Juan José con el manejo de la oficina Johnny Ventura y asociados, en donde, el caballo, sirvió de guía y mentor a sus potros. Noveno. Es. Tórtola. Nassau. Nicaragua. El Salvador. Cuba. En Europa. Casi todo el continente y en los Estados Unidos por casi todos los estados y ciudades que componen la Unión Americana, y. Décimo. Recibió innumerables reconocimientos de varios gobiernos y alcaldías del mundo, en donde fueron concedidas las llaves de las respectivas ciudades. Es oportuno señalar que, como diputado al Congreso Nacional, nunca faltó a una sesión de esa cámara y más de una vez interrumpió sus giras musicales para venir a sesionar en su condición de diputado al Congreso Nacional de la República. Paz a sus restos y que descanse en paz. Si usted lo sabía, recuérdelo. Si no lo sabía, anótelo. Déjanos tu comentario. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora para que este y otros comentarios te sean notificados y seas parte del debate. Será pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!